Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. El diario oficialista Grantman insinúa corrupción en los Latin Grammy por nominar Patry Vida Canción del Año. El número musical trastoca esencias, engaña de forma malsana, manipula conciencias e intenta la fragmentación, el desánimo, el incordio y el derramamiento de sangre entre cubanos. Propósito esencial de los fines intervencionistas, dice el diario oficialista. Más de 300 familiares de médicos cubanos en Argelia continúan sin cobrar mensualidad del 2021. El jefe de la misión en ese país africano, el doctor Reinaldo Méndez, dijo que solo unos 503 trabajadores de la salud en Argelia recibieron en Cuba el depósito bancario en MLC, correspondiente al dinero adeudado hasta agosto. Amel y Ramos. Cada día salen más personas en Cuba que no les da miedo arriesgarse. El régimen está en el final. Los verdaderos confundidos son ellos, que no saben calibrar hasta dónde puede llegar una persona por cambiar un país, dijo en referencia a Osorbo y los miles de cubanos que asumen el precio de ser reprimidos por comportarse como individuos libres y con derechos. Cubana denuncia que su familiar con problemas de salud está presa por manifestarse pacíficamente el 11 de julio. Mi hija es una mujer enferma, ella tiene 35 años, pero parece una niña muy enferma. Le bajan las plaquetas, tiene problemas en el estómago, tiene problemas de la vesícula, fue operada de un cáncer en el vientre, explicó la cubana. Expulsan al doctor cubano Manuel Guerra de su trabajo. Esto es lo que hacen los esbirros. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar que los mafiosos estos hagan lo que ellos quieran? Cuestionó el doctor. A vueltas con la centralidad de la empresa estatal socialista, el fracaso de la empresa estatal socialista se ha intentado justificar de miles modos, que si el embargo o el bloqueo, que si las transformaciones de políticas y medidas que no se acaban de asumir por directivos y trabajadores, que si faltan formación y capacitación, etc. El pueblo cubano resulta galardonado con el premio La Libertad John McCain, por la valentía y el coraje demostrado durante la sublevación popular ocurrida los días 11, 12 y 13 de julio del presente año. La peligrosidad predelictiva sale del Código Penal Cubano, pero se legaliza la regulación. Presentan la nueva ley de proceso penal, en la que seguirán vigentes medidas cautelares, que de forma arbitraria se aplicarán a opositores y activistas. Esteban Rodríguez está en huelga de hambre y sed en prisión. Lleva tres días, dijo Gómez a este portal, y destacó que la huelga es para exigir sus derechos y su libertad. Miembro de Grupo Archipiélago demanda a intendente de La Habana Vieja, García Prieto, denuncia actos de difamación, asesinatos de honor, amenazas y violencias de derechos a los que han sido sometidos los impulsores de la marcha del 15 de noviembre. El castrismo sigue intentando maquillar los barrios pobres de Cuba. En un intento desesperado por limpiar su imagen, el régimen ha estado maquillando los barrios más pobres de Cuba. Estos proyectos sociales se comenzaron a aplicar desde el pasado 11 de julio, tras el estallido social en la isla donde cientos de cubanos fueron víctimas de represión y de arrestos arbitrarios desde la referida fecha. El dictador Miguel Díaz-Canel ha estado apareciendo en las zonas más vulnerables de distintas provincias. Club de París vuelve a posponer pago de deuda del régimen cubano. Fuentes diplomáticas estiman que los pagos de Cuba al Club de París están retrasados en unos 200 millones de dólares. Los productores de leche expresan su indignación ante los impagos del gobierno cubano. Decenas de productores en Cuba no han recibido el pago que el Estado les prometió en moneda libremente convertible, por cada litro de leche que entregaran por encima de su plan mensual. Las autoridades alegan problemas burocráticos bancarios, mientras los ganaderos ven con indignación cómo se desvanece el principal estímulo que tenían para aumentar su rendimiento, en un momento en que la producción de leche pasa por una profunda crisis. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias del día jueves 21 de octubre 2021.